Noticias Caracol 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 zonas críticas, zonas rojas del país, zonas con muchos ejercicios de violencia y con fuerte presencia del crimen organizado. Saga es una plataforma web en la cual estamos poniendo a disposición algunos elementos que van a estar de acceso público, como lo son artículos a través de los cuales presentamos el resultado de triangular información primaria y secundaria que nos permite identificar los riesgos a los que están sometidos los defensores, los líderes sociales y las personas que están en proceso de reincorporación riesgos que son generados, aumentados o propiciados por el crimen organizado que está presente en estas zonas. Adicionalmente estos artículos que están permanentemente siendo actualizados por nuestro equipo técnico, tenemos un glosario, tenemos una biblioteca y tenemos un repositorio de sentencias a través de la cual todas las personas pueden monitorear precisamente esas circunstancias de impunidad o no impunidad frente a hechos denunciados, frente a las alertas que emite la misma defensoría y cotejar la información de denuncias o de situaciones que se presentan en estas zonas. ¿Qué además tiene Saga? Y esto es lo más importante de Saga. Saga incorpora una base de datos que sí va a ser de acceso reservado, una base de datos que es diferente de toda la oferta institucional y no institucional que actualmente existe porque nos concentramos en darle detalle cualitativo y no cuantitativo a las situaciones de crimen organizado que se suscitan en estas zonas y que por supuesto afectan a los líderes, a los defensores y a las personas que están en proceso de reincorporación. Hasta el momento hemos analizado al detalle 10 grupos armados, 5 del Pacífico Nariñense, 3 de Catatumbo y 2 de Chucó, perdón. Y para hacer ese análisis hemos concentrado 5 variables que permitirán a los tomadores de decisiones en materia de política pública mejorar o fortalecer sus procesos de prevención, pero también a la fiscalía y a los jueces fortalecer también la investigación y juicio de los hechos que afectan a esta población vulnerable. Entonces, ¿cuáles son las 5 variables que tenemos? La primera está relacionada primero con identificar exactamente cuál es el grupo del que estamos hablando, cuál es su estructura, si tiene pugnas por el poder o por el control de esa zona que estamos analizando. La segunda variable que hemos analizado mucho son los mecanismos de relacionamiento con la población y de control poblacional, por supuesto. Entonces, por ejemplo, si el grupo armado o de crimen organizado evita la movilidad de la población durante cierta hora, pero no solamente si evita la movilidad de la población durante cierta hora, sino también si la restringe durante cierto lugar, no solamente atado a la hora, sino también a un lugar en específico, también si están dirimiendo conflictos entre las comunidades. También una tercera variable que tenemos y que es muy importante para estos temas de crimen organizado y su análisis es el tema de las economías que apoyan economías legales, ilegales, informales, ilícitas, de las cuales se nutre ese crimen organizado. Entonces, hemos encontrado cómo se concatenan fenómenos como, por ejemplo, el tráfico de inmigrantes con fines de explotación sexual, por supuesto, las economías ilícitas tradicionales, minería ilegal, narcotráfico. También estamos analizando, y que este es el diferencial también de esta base de datos, y que se completa con este tema de que no solamente nos vamos a cifras, sino a detalle cualitativo para no coincidir con la oferta institucional que ya existe, es que todos los análisis tienen un enfoque diferencial. Entonces, aquí miramos cómo se suscitan las violencias, pero cómo se suscitan si se trata de un niño, si se trata de una niña, si se trata de un joven, si se trata de una mujer, para hacer un análisis mucho más riguroso de cómo el crimen organizado está impactando a los líderes, a los defensores y a las personas en proceso de reincorporación. Entonces, por ejemplo, que hemos identificado allí que muchas veces la violencia, por ejemplo, contra la mujer que sale de los roles tradicionales de la casa y del hogar, está siendo muy afectada, y hemos encontrado fuerte presencia de ese tipo de violencia, pero también contra la población que tiene orientación sexual diversa, hemos visto que también hay mucha violencia, y la hemos documentado frente a cada uno de los grupos analizados, que son los 10 que les hemos mencionado. También hemos hecho mención de cómo se está violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cómo hay restricciones de movilidad, entre otras cosas. Entonces, es un producto distinto para responder a su pregunta por tres razones. La primera es porque es distinto de la oferta institucional y no institucional que ya existe. Es decir, es una oferta cualitativa y no cuantitativa como ya existe. Segundo, que concentra en un solo espacio de información de grupos armados, que no va a tener que la persona que va a consultar es delegada de un organismo o una entidad pública, estar consultando varios sitios a la vez, sino en un sitio solamente va a encontrar toda la información, que además es descargable a través de un PDF. Y la tercera, y muy importante, es que está en actualización permanente, cada tres meses estamos viajando a terreno para actualizar la información. Y adicionalmente, bueno, perdón, una cuarta, es que tiene un enfoque diferencial y de género. Entonces, los análisis no son genéricos, sino son diferenciales y de género. Entonces, qué pena que me extendí un poco, pero sí era importante aclarar por qué es distinta esta herramienta. Claro, Andrés, que es muy completa. O sea, usted nos comenzó a desglosar paso por paso todo lo que se está haciendo en esta plataforma, y realmente es muy completa. Y algo que me llama la atención es que usted menciona que además del conflicto, lo que sucede en estas regiones, pues hay algo relevante también que mencionan, y es el tema de la violencia contra la mujer. De hecho, hace algunos días tuvimos una entrevista con Seth The Children, que nos hablaba también de la violencia a las mujeres en la parte del Catatumbo, en la frontera también. Bien, y qué chévere que también esas plataformas, sobre todo de la ONU, le apuesten a trabajar esos temas. Y le quiero preguntar, usted me decía que fueron dos años de trabajo para llegar a este resultado. ¿Quiénes conformaron ese equipo de trabajo? La ONU, personas de la zona. Por favor, explíquenos ahí quiénes trabajaron en esa apuesta para llegar a este resultado que hoy estamos presentando. Bueno, en realidad, el proyecto es por dos años, termina en enero del 2023. Digamos que la idea surgió hace dos años, pero en el trabajo como tal de implementación, pues llevamos desde enero de 2021. Para culminar en enero de 2023, ¿cómo surgió esa iniciativa? Surgió de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el fin de aportar desde nuestro conocimiento y de nuestra expertise, que son los temas de droga y delito en materia de prevención de la violencia. Porque hay muchas discusiones siempre sobre mecanismos de prevención, de protección individual y colectiva, muchas instituciones responsables, pero nunca se había trabajado en una herramienta que buscar identificar oportunidades de prevención desde el proceso penal, que además ya están documentados, y adicionalmente que buscara cualificar el crimen organizado y no solamente cuantificar, es decir, cuántos homicidios, cuántas amenazas, sino que cualificara cómo se estaba reestructurando el conflicto armado en el país. Entonces, después de tener esta idea, presentamos un proyecto, una propuesta de proyecto al Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz, que se conoce tradicionalmente como el MPTF, que el MPTF coordina fondos internacionales para el Sostenimiento de la Paz, y ellos apostaron a este proyecto, también tuvimos unos socios institucionales, el Ministerio del Interior, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Entonces, tuvimos muchos socios de orden nacional, y luego de que empezamos con la implementación del proyecto, ya buscamos unos socios de orden local para implementar y diseñar la herramienta. Entonces, hemos trabajado directamente con organizaciones de sociedad civil, nos hemos aliado con otros observatorios en terreno para obtener información valiosa, también hemos trabajado con la Comisión Colombiana de Juristas, estamos firmando memorandos de entendimiento para compartir información, pero yo creo que lo más valioso es también darle voz a los líderes, a los defensores y a las personas en proceso de reincorporación a través de herramientas como estas, triangulando la información y verificándola, eso para nosotros ha sido muy, muy valioso, porque, de hecho, ayer tuvimos un evento donde lanzamos esta herramienta, y la mayoría de los defensores, los líderes y las personas en proceso de reincorporación nos decían, queremos que nos escuchen, queremos que nos den voz, y nos permitan manifestar lo que está pasando en los territorios, y a través de esta herramienta esto está pasando, porque nosotros triangulamos la información, pero también tenemos muchas entrevistas con personas en territorio. Sí, Andrea, una cosa que me llama también la atención es el tema que usted menciona, que cada tres meses se estará alimentando esta plataforma, pero quizás para muchas personas este tiempo pueda ser demasiado largo, debido a que constantemente y lastimosamente suceden hechos violentos en estas regiones, ¿qué decirle a esas personas? Entonces, quizás no consideran que ese tiempo sea necesario para alimentar la plataforma con lo que sucede en esas regiones. Sí, pues lo bueno es que nosotros tenemos un contacto permanente con la región, entonces si sucede algo que amerita viajar antes, estamos dispuestos a hacerlo, pero dentro de nuestro cronograma, nuestra planeación inicialmente hemos previsto que sea cada tres meses, sin embargo esto no es OIC o no es una camisa de fuerza para que no podamos viajar antes y monitorear la situación, y documentarla por supuesto con detalle. Pero también pasa lo contrario a lo que usted acaba de exponer, y es que muchas veces viajamos a los tres meses y de pronto no hay información relevante para actualizar la información del crimen organizado, porque nosotros, como le dije previamente, nuestro enfoque no es documentar cuántas muertes, cuántas amenazas, porque ya de eso hay mucha oferta institucional y no institucional vigente. Nuestro enfoque es darle detalle a esas situaciones que se presentan. Entonces, también nuestro afán no es documentar si hubo un homicidio, dos o tres, sino nuestro afán es darle detalle a esa situación, y a veces también eso necesita un tiempo de maduración. Ya que usted habla de tiempo de maduración, Andrea, le quiero preguntar, ¿qué consideran ustedes por escenarios habilitables que ustedes mencionan? Y sobre todo, ¿cómo podemos aportar ese granito de arena para convertir esos territorios en dichos escenarios? Bueno, pues para nosotros escenarios habilitantes, ese es un término muy interesante porque nosotros lo incluimos en el proyecto, buscando propiciar territorios, en este caso el Chocó, el Pacífico, Nariñez y el Catatumbo, que permitan que el ejercicio del liderazgo social, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación se garanticen y se puedan ejecutar a través de la adopción de medidas en clave de prevención, protección, autonomía económica, de investigación y juicio para luchar contra la impunidad, pero también de lucha contra la corrupción. Entonces, esta es una apuesta integral y distinta porque muchas veces se busca llegar a través de fortalecer una herramienta, un mecanismo, un área en específico, mientras que este proyecto va desde la protección individual hasta un juicio y una de las herramientas o uno de los productos es precisamente Saga, que es el Sistema de Análisis de Grupos Armados y su base de datos, que es el producto que está alojado en esa plataforma. Entonces, para nosotros los escenarios habilitantes son precisamente aquellas zonas, aquellos sitios que permiten y garantizan la defensa de los derechos humanos, los liderazgos sociales y los procesos de reincorporación a través de medidas integrales que garanticen desde el principio hasta el fin de la actividad y desde el principio hasta el fin de un hecho victimizante o de un hecho que afecta esa labor o ese error. Andrea, pues qué bueno que se están haciendo ese tipo de iniciativas, sobre todo que le están aportando a esas regiones que lastimosamente han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Andrea Gudelo, Coordinadora de Rentas y Drogas Ilícitas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el CONOSUR. Muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a usted. Buen día igualmente para usted y un saludo especial a los televidentes.